En esta librería están buscando un libro, pero no un libro en concreto, sino un título que responda a los deseos que una persona ha expresado en una página web. Esa página es cualestulibro.com, la iniciativa que desde Málaga ha lanzado ya él. El usuario expresa sus gustos y preferencias en el portal y es el librero el que escoge. Hacerlo desde casa y recibirlo en casa, pero con el trato personal que hay en una librería, en la verdadera recomendación del librero. El funcionamiento es muy sencillo. El usuario se registra en la web y rellena un cuestionario donde expresa sus gustos literarios, los libros que ya ha leído, así como lo que le apetece leer en ese momento. Estos datos son los que recibe el librero, que realiza varias propuestas. No son como tales pedidos de un libro en concreto, sino esos deseos. Un libro que me enamore. Otras veces sí son un poquito más concretos, con otras lecturas que nos pueden orientar. Una vez escogido el título, ya él se encarga de enviarlo a su destinatario, que hasta que no abra su paquete, no sabrá qué libro ha comprado. Para cada uno hay un libro esperándole. Todos me dicen la gracia como si le hubiera hecho un regalo, cuando en verdad me lo compraron ellos. Tienes el factor sorpresa, que es como un autorregalo, esa emoción de que no sabes lo que te va a llegar y ese libro especialmente pensado para ti. Me ha gustado mucho, la verdad, sobre todo por la emoción de cuando te llega a la caja y lo tienes que abrir, no sabes que te vas a encontrar. La idea es recomendar libros menos conocidos o de editoriales independientes. El usuario de este portal es alguien que se deja asesorar por la recomendación de un librero experto. Gracias. 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 Gracias.